Hace tiempo que vivía en agonía Respiraba pero estaba muerto en vida Yo veía al acercarme a la gente La vergüenza y el desprecio indiferente Era un pobre por diosero, un tropiezo Que vivía de limosnas y de sobras Pero un día todo cambió Ese día vi la luz del sol Cuando él con su mano me tocó Y mis ojos vieron con emoción La vida, la vida La vida, la vida Yo canto a Jesús porque él me da vida Yo canto a Jesús porque él me da paz Yo canto a Jesús porque él me da paz Yo canto a Jesús porque él me da paz Porque no hay otro que pudo calmar mi ansiedad y quebranto No hay otro que pudo mi cuerpo sanar No hay otro que pudo mi vida salvar Por eso pasaré mi existencia Cantando a su nombre Yo canto a Jesús Yo canto a Jesús Yo canto a Jesús Yo canto a Jesús porque él me da paz Yo canto a Jesús porque él me da paz Porque no hay otro que pudo calmar mi ansiedad y quebranto No hay otro que pudo mi cuerpo sanar No hay otro que pudo mi cuerpo sanar No hay otro que pudo mi vida salvar Por eso pasaré mi existencia Cantando a su nombre Yo canto a Jesús Yo canto a Jesús Yo canto a Jesús Yo canto a Jesús ¡Cinco! Gracias por ver el video.